Aprendizaje activo significa que participas, colaboras con otros y aplicas conceptos al mundo real. Requiere un gran esfuerzo mental, pero conduce a una mejor retención y comprensión del material que se puede transferir a otras situaciones. Para entender por qué el aprendizaje activo funciona tan bien, ayuda a saber que cuando nuestro cerebro decide qué recordar se hace dos preguntas fundamentales. ¿Puedo entenderlo? y ¿Necesito saberlo? Cuando preguntas ¿Puedo entenderlo? tu cerebro siempre pone la nueva información sobre la base del conocimiento existente. Si falta la base, el cerebro no tiene idea de qué hacer con ella y como resultado la desecha. En otras palabras, tu cerebro necesita construir conexiones neuronales base para que se adhiera nueva información, razón por la cual el aprendizaje activo es más trabajo mental, pero también es esencial para el aprendizaje. Cuando nos preguntamos ¿Necesito saberlo? nuestro cerebro separa el material que considera digno de recordar y el que puede olvidar. Si es poco probable que la nueva información se vuelva a usar, el cerebro es lo suficientemente inteligente como para desecharla. Si tu cerebro determina que la información será necesaria nuevamente, digamos que podría aumentar tu estatus social, el cerebro la almacenará en la memoria a largo plazo. Para permanecer ahí y recordarlo fácilmente, solo tienes que usarla periódicamente o pensar en ella. Para comprender cómo se aplica el aprendizaje activo en las aulas, echamos un vistazo a las enseñanzas del profesor Carl Weiman, un físico ganador del premio Nobel y uno de los principales defensores del método. Hay cuatro pasos para ello. Paso 1. Antes de la clase, los estudiantes leen sobre los fundamentos de la lección para que tengan una idea de los términos y fenómenos básicos. En clase, el profesor Weiman comienza con una breve introducción y luego da preguntas para resolver. Hará que los estudiantes usen clickers, un pequeño dispositivo en el que los estudiantes pueden responder preguntas de opción múltiple. Como alternativa o para problemas más complejos, se pueden entregar hojas de trabajo. Paso 2. Weiman proyecta un problema y pide a todos los estudiantes que seleccionen una de las tres posibles respuestas usando su clicker. Esto tiene dos beneficios. Primero, el profesor tiene una idea de cuántos de sus estudiantes ya entienden el tema. Y segundo, los estudiantes ahora están enfocados en la pregunta. Quieren saber si tenían razón. Sin embargo, es importante que la pregunta sea a la vez desafiante e interesante. Todo esto lleva menos de cinco minutos. Paso 3. Sin decirles a los estudiantes cómo votaron y siguieron el método de instrucción entre pares de Eric Mazur, que involucra preguntas, discusiones entre pares, votaciones y discusiones grupales, los estudiantes luego discuten la pregunta y sus respuestas con uno o dos compañeros de la clase, idealmente con alguien que no está de acuerdo con su propia opinión. Durante la discusión, los estudiantes deben encontrar una razón para su respuesta y por qué los demás pueden estar equivocados. Mientras tanto, el profesor da vueltas por el aula escuchando para evaluar el pensamiento de los estudiantes y responder preguntas breves. Luego, habrá una segunda votación con clickers y solo ahora se mostrarán los resultados. Por lo general, la segunda votación será mucho mejor que la primera, ya que los estudiantes aprenden mucho de sus debates. Una pregunta ideal tendrá aproximadamente un tercio de respuestas correctas en la primera votación y un 85% de respuestas correctas en la segunda. Todo esto toma alrededor de siete minutos. Paso 4. Ahora, el profesor dirige una discusión de seguimiento con todos los estudiantes para brindar retroalimentación, explorando los diferentes razonamientos, cuál es el correcto y lo que es más importante, cuál es incorrecto y por qué. Solo al final, el profesor Wyman explicará la solución correcta y responderá las preguntas de seguimiento. Al comprobar la comprensión de los estudiantes a partir de las preguntas que hacen, decide si es hora de seguir adelante. Todo lo cual toma alrededor de diez minutos. Hay tres razones por las que el aprendizaje activo funciona tan bien. Primero, los estudiantes están trabajando activamente en problemas interesantes y como todos votaron por una respuesta desde el principio, tienen interés en el resultado. Eso significa que sus cerebros deciden que la información cubierta es importante para recordar y por lo tanto son más receptivos para el aprendizaje. Segundo, al resolver problemas solos y en grupo, profundizan en el material. Explicar a un compañero involucra nuevos procesos mentales. Como resultado, construyen nuevas vías sinápticas dentro de sus cerebros. Tercero, la explicación del profesor llega solo una vez que los estudiantes ya han formado sus propios pensamientos sobre el concepto. En este punto, la explicación tiene más sentido ya que el cerebro puede conectar la nueva información con todos los pensamientos que acaba de construir. Las respuestas correctas tienen una base sólida. Una gran cantidad de investigaciones ha demostrado grandes diferencias en los resultados entre el aprendizaje pasivo y el activo. En un experimento cuidadosamente ejecutado, los profesores de física impartieron su curso de dos maneras. Algunas clases impartieron en un estilo convencional y otras utilizando el aprendizaje activo. Aunque los profesores eran los mismos y los estudiantes eran similares, en promedio, los aprendices activos duplicaron su comprensión cuando fueron evaluados al final del curso. Otros experimentos han demostrado que la retención a largo plazo también es mayor. Los estudiantes que toman una lección convencional seguida de una prueba olvidan alrededor del 90% del material en seis meses. En un ambiente de aprendizaje activo, los estudiantes pueden retener más del 70% de lo que han aprendido dos años después. A veces, los maestros muestran un problema y luego demuestran a la clase cómo resolverlo. Creen que pueden simplemente transferir su propio pensamiento a la cabeza del estudiante a través de una explicación. Desafortunadamente, para las nuevas ideas, el cerebro no funciona de esa manera. A menos que el cerebro construya activamente esas ideas internas, es como si el material nunca se escuchara. ¿Y tú? ¿Alguna vez has aprendido en un entorno de aprendizaje activo? Y si es así, ¿cómo se compara con el aprendizaje convencional? Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que nuestros videos son gratuitos y cualquiera puede descargarlos, editarlos y reproducirlos para uso personal. Y las escuelas públicas, los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro también pueden usarlos para capacitaciones, cursos en línea o diseño de nuevos planes de estudio. Para ayudarnos a mantenernos independientes y apoyar nuestro trabajo, puedes unirte a nuestros patrocinadores y contribuir. Simplemente visita patreon.com barra sprouts. Incluso un dólar puede hacer la diferencia. Si tienes perspectivas profundas de temas académicos y quieres ayudarnos a explicar ideas complicadas en un lenguaje simple, contáctanos en sproutschools.com.